No ya, ya yo voté el pipi porque yo le conozco la voz a mi hermano, vio todo eso ¡Chacho! Yo conozco a mi hermano porque por la voz yo lo conozco Él no me deja hablar, yo conozco a mi hermano, tiquiti tiquiti tiquito, chacho ¡Mi pipi! Bienvenido una vez más a este canal Señores, hoy les traigo otro videito de Among Us como esos que tanto les gustan a ustedes Hoy vamos a estar jugando, pero en vez de hablar con nuestros acentos normales Vamos a estar hablando con acentos de otros países Ahora vamos a hacer el acento que yo puedo decir que es el más difícil del universo Porque nosotros nos comemos las palabras, las letras, matamos el español Vamos a hacer ahora el acento cubano Ah no caballero, ahora esto sí va a ser fácil porque esto no tengo ni que pensarlo Esto para mí es jamón, jamón bikini Bueno, no pude pasar la tarjetita, pero no importa Pablo, no se te ocurre pasarme la chamfiti aquí Porque nada más, si me pasa la chamfiti aquí vamos a tener problemas Déjame sacar aquí las tareas porque a mí me gusta ver qué es lo que está sucediendo Los cubanos que de verdad somos el cerro, los cubanos guapos de verdad, hablamos así, viti Bueno aquí está todo el mundo, todo está en talla, no ha pasado nada, déjame aprovechar de hacer la tarjetita esta Que se demora como tres horas, ojalá que no me maten ahí Si me matan aquí me voy a poner muy furioso y puede ser que rompa algo Máxima concentración, nosotros los cubanos somos gente inteligente, viti Acaban de cerrar aquí, estamos en una zona peligrosa Ahora mismo, pero, pero, vamos, vamos, camina por otro lado papo, que no, no creo en ti, ni creo en nadie ¿Para qué te voy a engañar? Súper complicado para mí, porque yo solo puedo imitar lo que escucho, o sea Aaf, bien, gracias, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me ha liberado Ay Dios mío, acaban de quitar la luz Alabado Dale, Pipo, entonces tengo una pregunta a ti y Pablo Tesla ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué doy? Cuando tú entraste a... a electricidad, ¿estaba Harold de ahí o no? No, 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 para mí no Jo repente paranoid lifetime para acá. Yo fui el primero que entré a electricidad. Nada, dale, Pipo. A ver, tranquilo. Estoy muy seguro, Pipo, que te vi saliendo de la... del vent. Pipo, no, no, no. No, no, no. Escucha, escúchame, Pipo. Cómete las R y cómete las S, papá. Pipo, ¿cómo tú me vas a ver saliendo de la de esos si yo no salí por la cartarilla? Es imposible. Por eso mismo le había dicho a Pablo. Mira, yo por sí o por no voto a Jaro porque de todas formas hay una pila de votos ahí ahora mismo. Ay, chicos, pero dejen que Jaro juegue un ratico. Oye, ¿y qué cosa más grande que a Sandra te ve? No le dieron la oportunidad de hablar a los cubanos. Yo quería oírla hablar a los cubanos. Era el único acento que me salía bien. Quiero llorar. Qué cosa más grande. Bueno, será para la próxima. Bueno, es que ven y no jodan más. Pero mira, yo voté Jaro también. Lo que le metieron a Jaro fue pescado. Cada vez que soy impostor me descubren rapidísimo. No entiendo por qué. ¿Eras impostor? ¡Mira, lo dijo! ¡Mira, lo dijo! ¡No, no, no! ¡Ya lo dijo! ¡Mira, qué... ¡Ya cagaste! ¡Tú! ¡Ay, mira, qué toro! A la vao. Jaro acaba de quitarle el reactor porque quiere echarse un champi más antes que... antes que lo de eso, ¿eh? A caramba. Vamos. antes que me voten déjenme decirlo por último déjame 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 decirlo por última vez pues si después si no me quieren creer les pese en su conciencia yo no soy el impostor pero claro que está hablando mira yo lo que sé es que pulito es tremendo hijo de la su mamita porque se quedó ahí al lado el botón de emergencia y no fue ni arreglar la cosa esa porque porque dijo en cuanto habla como cubano tú anda como cubana seré o es purito a la bobería de la primera donde estaba defendiendo a jaron que lo deje jugar que no sé que te veo un telo bonito y le echas de buena pero se echó para adelante como un carro de vianda caballero por favor yo te voy a perseguir a ti para que no te hagas la graciosita queda que te parece ahora mismo no tengo gente que confíe pero yo voy a andar con jose r yo estoy casi seguro que flamen gente pero hay que hay dos no tranquilo que andamos todo el mundo que esto es como como la reunión del cdr mi gente para los que no saben lo que es el cdr eso es la candelita pura voto purito sólo digo eso voto purito pero puede explicar porque las puertas estaban cerradas y después que se abrieron que va que vamos todos para allá el único que estaba al lado ya era él y el cuerpo estaba ahí no soy el impostor sandra sale no van a desconfiar de ella ya bueno pues si el impostor se mata a alguien y ya perdieron y primero apurito entonces el pipi porque es que no sé ningún pipi el pipi estaba ahí con una pila de gente en electricidad para que eso te quedó mal hay dos impostores en el juego todavía hay dos impostores en el juego bueno pues vamos a perder porque yo si no soy yo voy para el redactor porque esta gente son famosos por perder por sabotaje así que voy para el redactor yo no puedo creer que vayamos a perder esta partida quedan dos impostores mi gente que feo está esto ahora mismo pedro y pablo no han hablado mira encontré el cuerpo eh encontré el cuerpo déjenme hablar pedro lo rebanó alante de mí votenlo si no fue fui yo ya así de fácil no ya ya yo voté pipi porque yo le conozco la voz a mi hermano pedro de eso pero escucha tú yo conozco a mi hermano porque por la voz yo lo conozco él no me deja hablar yo conozco a mi hermano tiqui 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 tachos esto es Among Us con acento español ay dios mío ahora yo el español como que no lo llevo muy bien ojalá que la patria aquí por el chat que me vaya diciendo lo que tengo que hacer con acento bastante yo si soy malo eh soy malísimo con los acentos todo esto del teatro a mí nunca me gustó eh tendría que acordarme de una de estas series que me he visto yo tipo aquí no hay quien viva o como se llama ahora no me acuerdo si me puedo acordarme de las series de que me matan me matan eh y sería todo un fo... no sé si debería haber dicho yo creo que es una mala palabra pues yo de aquí me voy porque killer puro me está corriendo atrás dale atrás fuera fuera maldito que nadie me mate por favor como alguien se atreva a matar a papá noel me voy a enfadar me voy a enfadar bastante Flamie que acaba que ha pasado y jose que baja jose no me mates eres un escarado jose ay dios mío eh yo creo que mi vida aquí un poco como que peligra me voy me voy me voy a ver que ha pasado que ha pasado joder joder que ha matado a sandra tv tío pero habéis visto a alguien salir de comunicación pero purito pero que bien tu lo hacéis purito pero que dice este peruano tío eso es peruano que me estas contando tío bueno coño pero tampoco nos salgamos del tema vale vale que lo ha hecho muy bien el tío eh a ver qué 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 es lo que has visto purito habéis visto a alguien salir de comunicación pero dejen hablar purito caramba pero qué pasa aquí joder entonces vamos a esquipear porque si nadie ha visto nada tío vale yo no he visto nada yo estaba en en navegación no veía nadie conmigo joder tío no decís malas palabras por favor pero tía joder es una mala palabra nada más digo eh o sea yo he esquipeado eh que te calles como me vas a votar tío que me estas contando miren nada más digo una cosa que hace falta darle más tiempo a esto eh darle hace falta darle más tiempo a esto con ese acento español joder parece una vieja una vieja chismosa esta muy bien así vamos vamos hagamos las tareas tío hagamos las tareas para ganar si las tareas esto me suena que esta tía la impostora ya como jurado y fantasma he de decir que decís demasiadas palabrotas este vídeo va a ser poco monetizado eh chicos vengo yo aquí de primero a ver si arreglo esta cosa aquí por favor un agente del otro lado caramba creo que voy a matar este amarillito que esta aquí y me voy por la alcantarilla hombre ay dios mío ay que he hecho que he hecho no venga ya hombre vamos vamos pongan la otra mano al otro lado que lo único que nos falta es perder por esta bodería pero no puede ser no puede ser oh ya ganamos pero jose se lo dije que era mi hermana oh en serio vale jose somos los mejores pero que tío más cutre me han tocado de tripulante por dios el acento español el acento español me hace ganar ¿sabes? vamos a quitar ahora un ratito a Sandra Cire chicos vamos a hacer misiones por aquí está bien sospechoso eh ay de verdad pero ustedes no piensan que puede ser otra persona ay de verdad la carpeta ahora ay ay vamos a perder ahora chicos si Sandra chau